Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Doctor, por favor Donde yo la dejé, donde la abandoné Donde la vi llorar y no quise escuchar Cuando yo recuerdo que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en el metro Fue en el metro Fue en el metro Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en el metro Fue en el metro Fue en el metro Donde yo la dejé, donde la abandoné, donde la vi llorar Y no quise escuchar Eh, eh, eh Muchas gracias a las chicas del coro A todos, muchas gracias 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 Gracias